Seguramente has visto alguna vez al señor Orlando Hernández, el indio, en cualquier ciudad de la costa colombiana vendiendo salchichón por pedazos, entre la multitud de los estadios y galleras. Aún a sus 81 años y por más de 50 años ha salido cada día. Nunca tomó trago, nunca consumió vicio, pero le encantaban las mujeres y tuvo 10 hijos. Esta actividad le ha permitido ganarse el cariño de la gente, educar a sus hijos y construir una casa en Cartagena, en el barrio El Nazareno, donde me cuenta su historia. ¿Por qué decidió para toda su vida vender salchichón? Porque me daba, me daba platica. Yo crié a mis hijos, yo no tengo familia aquí ni tengo nada. ¿De dónde eres tú? Yo soy guajiro. ¿Qué lograste tú vendiendo salchichón? Muchas cosas, los hijos. Los hijos que no son ninguno pintados en la pared. Cuéntame, de tus hijos, tienes 10. Tengo 10, pero los otros son con otras señoras. ¿Cuántas mujeres tuviste? Incontable. Incontable. Oye, ¿y te daba tanta plata el salchichón para tener tantas mujeres? No, que yo era muy travieso y en eso la mujer lo hacía todo por cariño, ahora que es por plata. Una abogada, un periodista, que es un señor periodista, porque a ninguno pintado en la pared lo ponen de profesor en una universidad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Harrison, Harrison Hernández. Con astil, cuando estos equipos iban a jugar, ese estadio era un lleno por punta y punta, por sol y por sombra. ¿El butifarrero es su principal competencia? Pero competencia porque él trae una sola olla y él nada más, ahora trae tres. Ya, esta butifarra no sirve, lo que pasa es que aquí a la gente le gusta lo barato. ¿Qué salchichón vende? Senú. ¿Toda la vida es senú? Senú. Ajá, y tú le dijiste a senú que te reconozca algo, por 50 años está vendiendo salchichón. Nunca le he dicho nada, porque ahora la fábrica está en Barranquilla. Aquí nunca había fábrica, no, había agencia, agencia, pero fábrica no, la fábrica está en Barranquilla. Y la gente me dice, pero yo nunca he podido hacerle ninguna vaina. ¿Tú crees que te lo merece? Claro que me lo merezco, y ahora más porque ya yo, tú me ves allá, pero yo tengo que tener, ahora verás para que veas tú, porque es que no es pajarilla. Si no me tomo una pastilla de esas, yo no puedo ir para allá porque la gente quiere que yo suba. Mira, vea, tengo que tomar una pastilla de estas, para modo de poder trabajar. La pierna, aquí tengo una operación. Bueno, ya, esto como estaba nuevecito y tenía buen calcio, no sentía nada. Y me caí aquí del segundo piso de la Plaza de Toros. Me operaron aquí, me operaron el tobillo. Y ahora que ya estoy viejo, que no tengo calcio, ni tengo nada, me da, me da, me duele la rodilla. La rodilla esta vez se me traquea. Puede que se me fuera a salir. Otra caída que me di, a eso fue allá en la gallera, en la española. Me pegué con el muro de las vigas. Me pegué aquí y eso me ha dejado. Pero eso no tiene mucho tiempo, eso fue ahora este mismo año. ¿Los vendedores pagan para entrar a los eventos? Yo no pago. Yo, en cualquier evento que yo voy, apenas me ven a mí, enseguida me saludan y me abren la puerta para que yo entre. En cualquiera, en cualquier evento. Porque dicen que yo soy una reliquia. Así es. Ya ni le cobran boleta ni nada, ¿no? No. Ya se vía guardia. Actualmente ya este negocio no da. No. Ya no era como antes. Yo porque no tengo más nada que hacer. En ninguna parte me van a coger a mí. Y preciso que yo no estoy acostumbrado a trabajar con nadie. Yo siempre trabajo de mi cuenta. No me gusta eso. ¿Y por qué tienes que seguir trabajando? Porque yo tengo que trabajar porque tú me tienes que ver así, con ocho o diez pares de zapatos. Tú me vistes las manos. Y entonces ellos no me van a dar eso. Me dan comida. Tanto evento y yo nunca tomé trago. Ni fumé ni nada. La diversión era mía, era de las muchachitas. Lleva a Orlando a vender su salchichón al estadio. ¿Cómo la lleva a Orlando? No, estoy bien. ¿Tú qué haces si te sale la competencia de un man que venda salchichón así cenú como el tuyo? ¿Qué haces? No, no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque la gente tiene que durar lo que yo tengo para que pueda ser igual a mí. Por lo menos con los 81 años que tengo ya yo no le tengo miedo a la muerte. Ya he vivido bastante. Comenta, comparte y no olvides seguirme en redes sociales.